Yo con un machete en la mochila, yo con mi hermana en la mochila, yo con mi burrito sabanero, no es así, he venido con mi mochila, yo con la riata bien parada, Milea me pide que la acompañe a buscar un cargador en su cuarto, yo con un cargador en la mochila, yo te presto el mío, y yo con una mochila de Gohan, yo con el espíritu navideño en la mochila, yo con esencia en la mochila, Toriyama con un manga que revolucionara la industria en la mochila, el hijo de su pu... madre, yo con Devani en la cisterna, Yo con un flan en la mochila, yo con tres trastornos diagnosticados en la cabeza y sin dinero, yo con un disco de stand en la mochila, yo con una ninaza destripada en la mochila, yo con esencia en la mochila, yo con un garnet en el culo, yo con una cisterna en la mochila, yo con el frame en la mochila, yo con un Rayquaza metido en el culo, yo con el mismo stand que Dio en la mochila, Yo con depresión en la mochila, yo con mi admin en la mochila, yo con mi ritote en la mochila, yo con una espada en el grimorio, los plebellos de Noé Silva, yo con la dieta bien parada, yo con un power up en la mochila, yo con un travesti en la mochila, un pibe queriéndome pegar en la salida, Yo con un machete en la mochila, yo con un machete en la mochila, Chris con un lanzacohetes en el bolsillo, me sale el diablo en el cerro para llevarse mi alma, yo con mi abuelo en la mochila, tranquilo abuelo, te voy a llevar de paseo, al más allá.